Hola chicos, leyendas y cuentos del Japón número 19. La grulla presa en la trampa. ¿Sabes cómo es una grulla, no? Es un animal parecido a la cigüeña, pero tiene todavía el cuello más largo y las patas más largas. Le gusta meterse en el agua, como tiene las patas tan largas no se moja. Y allí con el pico también, que lo tiene largo, va buscando pececillos, ranas, culebritas, para comer. Y tienen unas plumas bonitas, preciosas, muy bonitas. Dice la grulla presa en la trampa. ¿Tú sabes que algunos cazadores ponen trampas para coger animales? Bueno, pues mira qué pasó. En una pequeña aldea, hace ya muchísimos años, vivía un matrimonio anciano, humilde, pero muy bondadoso, muy buenos. Un día, cuando el abuelo estaba arrancando las yerbazas del campo, oyó el triste quejido de una grulla en el arrozal vecino. ¿Cómo? Que ya sabes que los arrozales los inundan de agua para que crezca bien el arroz. Pues ahí estaba la garza. Y ahí había caído en la trampa del trampero. Oyó el quejido de una grulla en el arrozal vecino y se acercó para ver lo que ocurría. Caramba, parece que no puede volar. Caramba, era una gran grulla que estaba forcejeando para escaparse de la trampa en la que había caído. El anciano se acercó enseguida para desenredar el lazo que apresaba la pata del pobre animal. Pobrecita, debía de hacerte mucho daño. Con mucho cuidado, la sacó de la trampa y le curó la herida de la zanca vendándosela con un pañuelo. Pero, fíjate, la pata de la grulla la llama la zanca. Por eso, los palos que nos colocamos nosotros en el pie para ser más altos se llaman zancos también. La grulla no tardó en recuperar sus fuerzas. A ver, prueba ahora si puedes volar. La grulla empezó a volar muy contenta dando vueltas a su alrededor hasta desaparecer en el firmamento azul. El abuelo se sintió satisfecho por haber realizado una buena acción. Al volver a casa, se lo contó a su esposa, que al tener también muy buen corazón, sonrió diciendo Has hecho bien en soltarla de la trampa. No es bueno hacer sufrir a los animales. Después de cenar, la casa estaba en calma. Mientras la abuela lavaba los cacharros en la cocina, se oyó a alguien llamar a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién será tan tarde? Susurró el abuelo levantándose y abriendo sigilosamente con cuidado la puerta. Afuera había una bonita niña desconocida. La niña dijo Vengo de un lugar lejano y como está nevando mucho y se me han roto los zapatos de paja, no puedo seguir andando. Por favor, déjenme pasar esta noche con ustedes. Claro que puedes quedarte. Faltaría más. Entra y te calentarás con el fuego del fogón. Dijeron los dos ancianos amablemente. El abuelo se apresuró a añadir más leña en la lar. Que significa hoguera, pero hoguera de casa. En la lar. Para que se reanimara y después empezó a zurcirle los zapatos con paja de arroz. Zapatos de paja, había que zurcirlos con paja de arroz. La abuela, por su parte, estaba atareada haciéndole una sopita caliente. O sea, que hemos visto que el que zurcía los zapatos era el abuelo. Y es que los hombres también saben coser y tienen que saber coser. La niña no sabía cómo agradecerles tanta bondad. Huérfana de padre y madre, desde su tierna infancia nadie la había mimado a Ashley. Al día siguiente, como todavía no paraba de nevar, los abuelos le propusieron que se quedara a vivir con ellos, que la tratarían como a su propia hija. La niña aceptó de buen grado. Aquel día, hacia la madrugada, cuando amanece, la chica se levantó y se dirigió de puntillas a la cocina para preparar el desayuno. Pero, no quedaba ni un grano de arroz, ni pizca de pasta de soja para la sopa. ¿Qué puedo hacer? Yo que pensaba ser un poco de ayuda para estos cariñosos viejecitos, recorrió la casa y vio que en una de las habitaciones había un telar lleno de polvo, que debió usar la abuela cuando era joven. Ya sabes que el telar sirve para hacer telas. Pones hilos, y el telar los va uniendo, y luego se aprietan así, los va apretando, y se hace la tela. La tela está hecha con hilos. Y esto lo hace el telar. Ahora lo hacen a máquina, pero entonces lo hacían con telares de mano. Pensó que cuando se levantara el abuelo, le pediría que lo engrasara, y podría cooperar tejiendo un poco. El anciano no tardó en limpiar y preparar el telar para que la niña pudiera utilizarlo. ¡Qué bien, abuelitos! Voy a tejer tela para kimono, para que la vendáis. Y diciendo esto, entró en la habitación. No sin antes darles las buenas noches, mientras ellos estaban acostados, se oía el ruido de la máquina. ¡Quitón carará! ¡Quitón carará! Esperó a que se despertaran para presentarles la tela que había tejido durante la noche. Tenga usted esta pieza de tejido, abuelito, y no la venda por menos de cien ríos. Y así se llamaba la moneda aquella entonces. ¡Oh, qué hermosa! Era un tejido precioso, de una seda blanca y brillante, con el dibujo de unas grullas. Los dos se sorprendieron al verlo. Hasta ahora no habíamos visto nada igual. El abuelo inmediatamente fue a la ciudad y le dieron por la tela más de cien ríos. Se sorprendió de verla vendido tan cara. Después compró arroz y pasta de soja y para la niña una peineta roja. El dinero restante lo guardó con mucho cuidado dentro del cinturón del kimono. Aquella noche verdaderamente fue una noche feliz. El abuelo bostezaba satisfecho y la abuela pudo preparar una buena cena. La niña se alegró de verles la cara de contento. Buenas noches, abuelitos, que descansen bien. Yo todavía voy a trabajar un poquito más. Pero tienen que prometerme que mientras estoy tejiendo no se asomarán a mirarme. Te lo prometemos, respondieron sin darle importancia. Pero algo les despertó la curiosidad. ¿Cómo puede tejer sin hilaza, sin los hilos? Para hacer tela, se preguntaban. Pues en casa no hay y nunca les encargó comprarla. Tardó más tiempo en tejer la segunda tela. También le dieron al abuelo más dinero por ella. Y los comerciantes se la disputaban entre ellos. Todos la querían comprar. Sin embargo, al cabo de tres o cuatro días, poco a poco la niña iba adelgazando y se veía incluso que se esforzaba en sonreírles. Un día, al volver el abuelo de la ciudad, encontró en el suelo la peineta roja que le había regalado. Tan contenta que estuvo cuando se la compré y ahora ni se da cuenta de que la ha perdido. ¿Qué le ocurrirá a la niña? Pensó el abuelo. La abuela también estaba preocupada al ver que, por muy suculenta que fuera la comida, enseguida colocaba los palillos encima de la mesa diciendo que ya era suficiente, que no tenía más hambre. Hoy quiero tejer la última tela para ustedes, pero recuerdo que me prometieron no mirar. Los dos vejetes no sabían cómo prohibirle que tejiera, pero no podían conciliar el sueño pendientes del ruido del telar. Chac, 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 chac. La abuela dijo, parece que el ruido se debilita. Antes la niña tejía con más fuerza. ya no se oye. Abuelo, ve a ver qué ocurre. El abuelo se levantó y entre dientes dijo, se lo prometimos, bueno, pero por una sola mirada no ocurrirá nada. se dirigió a la habitación y se asomó con cuidado. ¿Dónde está la niña? Su sorpresa fue sin límites. La que estaba tejiendo era una grulla. La grulla, arrancándose del cuerpo sus plumones uno a uno, que son esas plumitas más pequeñas, finas, delicadas, ¿eh? Y escogiendo los mejores, había estado tejiendo todas aquellas telas preciosas. Por esta causa, la pobre grulla estaba delgada, casi desplumada. El abuelo cerró la puerta deprisa, pero ya era tarde. La grulla, al darse cuenta de que se había asomado el abuelo, se transformó otra vez en niña y salió de la habitación. Abuelito, yo soy la grulla que tuvo el honor de ser salvada por usted. Y para agradecerle aquel favor, conseguí que el dios de los animales me permitiera presentarme bajo la forma humana y así ayudarles a salir de la miseria que estaban pasando. Pero, como ya han descubierto mi verdadera figura, no puedo quedarme más con ustedes. Les dijo con lágrimas en los ojos. No nos importa que seas una grulla, quédate a vivir con nosotros. Además, ha sido culpa mía. No debía haberme asomado. No, no es culpa de nadie. De todas formas, ya no puedo hacer más por ustedes. Les agradezco mucho lo bien que me han tratado. Cuídense mucho. Adiós. La niña, otra vez transformándose en grulla y cogiendo en el pico la peineta roja, levantó un vuelo tanto o más precioso que las mismas telas que había tejido. La grulla no volvió nunca más. Pero gracias a las telas el abuelo y la abuela no volvieron a pasar más apuros y vivieron felices. La grulla. Hasta luego. la grulla. La yña. ¡Gracias!